Pero le digo que yo, si hubiera salido de primero, sí le traigo un helicóptero. Con rosas, dice. De hecho, mil rosas. Güey, así la cámara. Obviamente, si quiero cámara, eso va a salir en las calas. No piensas. Y hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Clovis un poquito celosito, ya que Christian el día de hoy fue a gritarle a Leska que ánimo, que no estuviera triste, que la extrañaba. Y pues, obviamente, Clovis se sintió achicado y dijo que no, que él si hubiera salido primero, le hubiera traído un helicóptero con rosas. Que como con un megáfono. Esto también va a salir, su reacción. Claro que va a salir. Y pues, obviamente, están estipulando que esto va a salir en las galas. Y pues, ahí va a tener su protagonismo, Christian. Pero mientras, este Clovis, incluso le dice a Cristina y a Rome, que se nota que eso es únicamente por protagonismo. Que sabe que esto va a salir en las galas. Y por eso es que vino a gritarle. Que porque en una ocasión, cuando estaban Clovis y Christian dentro de la casa, que Christian le contaba sobre Alicia Machado. Y decía que era un mujerón que la extrañaba. Y pues, digo, si dices... Si dices en estos momentos que extrañas a Leska, en una semana vas a extrañar otra vez a Alicia, como lo hacías dentro. Entonces, literal, Clovis está celoso. Pero bueno, ya veremos qué sucede en estos días. Sin más, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Gracias. Gracias. Gracias.